¿Qué tal esta situación que está pasando en las veterinarias? Dos jóvenes de la ciudad de Bogotá dejaron a su mascota en la guardería de una reconocida veterinaria y cuando llegaron a llevárselo se encontraron con una no muy agradable sorpresa. Los jóvenes quienes pensaron que habían dejado a su mascota en buenas manos, al llegar lo primero que vieron era que estaba en un techo de un tercer piso. Ingresaron al lugar con la angustia de ver a su mascota al borde de caer al suelo. Había una mujer en el lugar que les decía a los dueños del perro que le daba miedo que ellos se subieran al techo a bajarlo y mejor esperaran a los bomberos. Pero ellos no esperaron ya que su mascota se encontraba en peligro y decidieron bajarlo ellos mismos. Mostraron como fue que se subió el perro a ese techo estando a punto de caer desde el tercer piso, evidenciando la falta de responsabilidad y seguridad en el lugar. La persona encargada del lugar decía que nunca le había pasado algo así antes. Pero por fortuna no le pasó nada al perro ni a sus dueños, quienes se subieron al techo para rescatar a su mascota y ya volverán a estar juntos en su hogar. Si está cómodo, si está a gusto el patrón, si está a gusto el patrón, si está a gusto el patrón. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top.